Lucky Star, un clásico que parece caer más en la irrelevancia cada día que pasa. No la vi. Es uno de estos animes súper moe. Lo que es bochi a día de hoy, era Lucky Star en su momento. Este es el mítico anime que seguro que le gusta, Aerisferia, y en la que basar 50.000 emotes y alertas. Era así el pináculo del moe. Lucky Star es eterno, güey. Lucky Star de época no envejece bien. Recuerdo algún matado mayor de la secundaria hablando de Haruji. No mames, hay tres animes basados en este por temporada. Cambió la industria para siempre. Seguramente opacó un shonen en su momento. Veamos a quién opacó. Lucky Star, ¿a quién opacaste? ¿En qué temporada naciste tú? Spring 2007. Bueno... Lucky... Ay, mi Claymore... Bueno, pues... No sé si lo llego a opacar, ¿eh? No merecías eso, TTGL. ¡No! Opacaron a mi Bokurano. Dios, qué anime, chaval. Opacaron a Bakugan. Denokoil y Bokurano en la misma temporada. Joder. Fíjate que los dos son así de medio mamador. Skullman. Esta me llamaba la atención, la portada. Una vez lo vi. Death Note. Estaba la segunda parte de Death Note. En emisión aquí estaba lo de N. Joder. Lo de que en una temporada se pudiera ver Death Note, Code Geass, TTGL, Gintama, Naruto y Bleach. ¿Y The Greyman? ¿Y Mikatekyo? ¿En la misma season? ¿Y Detective Conan y Yubio GX? Bueno, 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 bueno. ¿Esto qué fue, chaval? La época dorada. Y tanto que sí. Sí, pero ahora tenemos Mushoku. Sí, pero ahora tenemos Mushoku.